Estamos en Tailandia, en uno de los múltiples 7-Elevens que nos ofrece este país y vamos a ver qué podemos comprar con Bitcoin y criptomonedas utilizando la Bit2Me Card. Seguidnos porque esto va a ser muy interesante. Bit2Me es una plataforma española de intercambio de criptomonedas, fundada en 2014. Permite comprar, vender y almacenar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Ofrece una interfaz amigable, soluciones de billetera digital y una tarjeta de débito como esta para gastar criptomonedas. Y también queremos destacar su seguridad y cumplimiento regulatorio. Y además, creando una cuenta con nuestro enlace, te llevarás 15 euros gratis en Bitcoin. Parece una locura, pero esto 7-Elevens está lleno por todos los sitios. Cada 10 metros tienes un 7-Eleven y puedes comprar prácticamente todo tipo de locuras. Tienen sitios. Luego tenemos otra sección en el 7-Eleven, en la cual tienes todo tipo de sándwiches, hamburguesas y comidas procesadas. Además, para allá hay todavía más, que son platos de aroces con carnes y demás. Todo esto es super barato. Puedes comer por 20,000 euros. Se lo calientan aquí mismo, en las propias máquinas que tienen aquí. Y vamos allá, a proceder a pagar con la tarjeta de Bitcoin. Ya está, ready. Acabamos de pagar con criptomonedas en 7-Eleven. En total, nos hemos gastado 242 Wats, que al cambio se quedarían aproximadamente unos 5 y pico. 6 euros más o menos. Pues esto es todo lo que se nos ha apostado, la compra en el 7-Eleven con criptomonedas y Bit2Me. ¡Gracias!